¡Felicidades! 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 Sebas Barragán, primera ronda de la séptima Liga Nacional de Bicicross, Bogotá, Colombia. ¡Felicidades! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Peña, la naranja mecánica, voy corriendo con la maglia rosa, exitoso. Peña, la naranja mecánica, voy corriendo con la maglia. Estamos en la primera ronda de la séptima válida nacional de Bicicross, pista Mariosoto, Bogotá, Colombia. Estamos en la primera ronda de la séptima válida nacional de Bicicross. Estamos en la primera ronda de la séptima válida. Estamos en la primera ronda de la séptima válida. Estamos en la primera ronda de la séptima válida. Estamos en la primera ronda de la séptima válida. Estamos en la primera ronda de la séptima válida. Vamos a la segunda ronda de la séptima válida. Vamos a la primera ronda de la séptima válida. Vamos a la primera ronda. Vamos a la segunda ronda. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.